Una mañana de marzo Dejé de existir Ella se fue de mi lado Diciéndole adiós Me debilita su ausencia No entiendo por qué ¿Qué pasó? No me ha dejado seguirla Perdí la razón Una mañana de marzo Me dijo que no Rogué a la promesa De amarme Ya todo acabó Sigo teniendo la vida Respiro y respiro ¿Qué sé yo? A mi cuerpo lo mueve La inercia Murió el corazón Corazón de cristal Te ha pasado Te has quebrado Al primer golpe de amor Corazón de cristal Lastimado En mil pedazos Se rompió mi corazón Amor Corazón de cristal Yo no entiendo Por qué me dejaste sin mi vida Pero donde quiera que estés Escucharás esta canción Y te acordarás de mí Amorcito Una mañana de marzo De mí se alejó Yo que me miro al espejo Soy solo un dolor Hablo camino Trabajo Me duermo todo Sin sentido Indiferente este mundo Me cuesta vivir Corazón de cristal Que ha pasado Te has quebrado Al primer golpe de amor Corazón de cristal Lastimado En mil pedazos Se rompió mi corazón Corazón de cristal Que ha pasado Te has quebrado Al primer golpe de amor Corazón de cristal Corazón de cristal Lastimado En mil pedazos Se rompió mi corazón Corazón de cristal Corazón de cristal Contra Concer Gracias.